Atrévete a cruzar el umbral de lo desconocido con los misterios clasificados como Los códigos paranormales Enigmas que desafían a la ciencia Conspiraciones y creencias insólitas Fenómenos paranormales Bestiario mitológico Invitados especiales La bitácora insólita El diario de un investigador Con Antonio Zamudio Comenzamos Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Códigos Paranormales Los podcast de lo desconocido A cargo de su servidor y amigo Antonio Zamudio Director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal Los Agentes de Negro Como ya sabes, cada semana tenemos una cita aquí En el canal de YouTube Así es que por favor, dale like Comparte, pero sobre todo suscríbete Y dale activar la campanita de notificaciones Para que te lleguen justo todos los códigos paranormales Y no te lo pierdas Hay otro concepto que yo ya he comentado hace rato Lo vuelvo a comentar Dentro de la llegada de los españoles O sea, esta es una teoría que hemos platicado y planteado con otros investigadores Que tiene lógica Cuando llegan los españoles a América No solamente venían tripulantes También venían otras criaturas Roedores Incluso insectos que eran endémicos de España Y que bueno, de alguna forma se transformaron en plaga Porque esos animales no existían en América No solamente llegaron con eso Llegaron también con duendes Y aquí hay un ejemplo en la imagen que te estamos poniendo Que son los frailecillos El frailecillo es de extrema derecha de tu pantalla Y este es este ser con orejas prominentes Con aris prominente Ojos algo grandes Una boca muy prominente Y pues bueno, tiene un cuerpo humanoide Dos extremidades superiores Dos inferiores Y está ataviado o vestido de una especie de hábito Pues bueno, los frailecillos Se dice que venían en los barcos de los conquistadores ¿Por qué? Porque como era por parte de la corona Los frailecillos eran muy adeptos a vivir O coexistir en los castillos Fíjate Tiene lógica Y hemos encontrado vestigios de trasgos Eso no te lo esperabas Tenemos investigaciones de trasgos y de trasgos En México ¡Gracias!